Una mujer de nombre Marisa Gómez, quien reside en el municipio de Tenares, denunció una supuesta amenaza que recibe de parte de su expareja, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos. Marisa Gómez presentó su denuncia ante el Departamento de Atención a la Víctima, en el municipio de Salcedo. La denuncia fue recibida por la magistrada Zola Rodríguez. Yo tuve un problema el año pasado con mi expareja, entonces la cual fue citado, fue procesado, incluso le pusieron un impedimento de salida, porque él se dio la tarea de dirigirse a mi hogar en compañía de una actual pareja que tiene. Y allí con la puerta de hierro me dio mucho golpe y vinimos aquí, hicimos el proceso y todo. A él le pusieron impedimento de salida, lo pusieron a firmar por seis meses y él aún así salió del país. Ahora mismo él está declarado en rebeldía. ¿Qué pasa? Que desde el sábado en la noche él está mandando mensaje a mi hermano, mandándome a decir a mí que si yo no le retiro el proceso, va a mandar a matar a mi hijo que tiene 15 años. Entonces yo necesito que por favor las autoridades competentes me ayuden en este proceso, porque es la vida de mi hijo que está en juego. Yo quiero que él sepa que ya esto no depende de mí, que esto depende del ministerio público, porque quien falló fue él. En Cámara Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.